Gracias por continuar con nosotros, seguimos con la celebración pero al mismo tiempo cuidando a nuestros animales y es por ello que hoy vamos a hablar, ¿sabían ustedes que la herradura es como esa suela que tiene para proteger el casco de los caballos? Es por ello que hoy esta mañana vamos a estar hablando con nuestro doctor de animales Noel Martínez para abordar un poco más de ese cuido que ellos merecen. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, súper contento, mira que ahorita en nuestra fiesta y picazo, o sea, los caballos es una gran atracción o sea, tanto el animal como la persona que lo va montando, entonces es una gran atracción pero estos caballos se entrenan durante muchos meses para poder hacer la exhibición que van haciendo durante toda la capital y decimos en medicina veterinaria, los cascos es el segundo corazón del caballo o sea, el cuidado de los cascos es tan importante como la alimentación en el caballo, es tan importante o sea, si un caballo tiene un casco mal no puede hacer absolutamente nada Ningún movimiento Nada, nada, y se puede morir por eso, se puede morir por eso, se puede morir por eso, tiene una irrigación increíble y ahorita en Nasi Pica, los caballos que están acostumbrados a entrenar sobre granza, o sea, sobre un suelo suave van a enfrentarse, el casquito del caballo se va a enfrentar a un suelo duro porque todo el recorrido que hacen aquí en Managua es sobre asfalto y sobre adoquín y ya han habido incidentes después de la hípica y es que los cascos se pueden rajar, se puede, inclusive si ustedes se fijan en la hípica, los caballos andan vendados andan vendados arribita de los cascos y esto se hace porque el impacto que hace el, no sé si ustedes, miren, si ustedes son curiosos a mí porque me encantan los animales, pero si ustedes son curiosos vean el andar de los caballos y cuando se ponen, lo que dice la gente, a bailar al caballo es bueno a bailar, entonces estira el casco y lo pega fuertemente fuertemente, lo está pegando sobre el adoquín o sobre el asfalto inclusive es más duro el adoquín que el asfalto y el caballo, a pesar que lleva todo este entrenamiento cuando hacen el entrenamiento lo hacen sobre arena entonces eso es muy importante es una gran diferencia una gran diferencia en la dureza al momento de dar el paso al caballo entonces por eso es que se deben de vendar porque las articulaciones se pueden ver afectadas simplemente porque el suelo cambia con un suelo duro y si a esto le sumamos un mal herraje lo que vos dijiste es súper importante el herraje, la gente le llama en el campo ensapatar al caballo o sea, hay que ponerle los zapatos al caballo o sea, y hay calidad y como en los zapatos hay calidad de calidad o sea, nosotros esperamos que ahorita en la Ipica todos los caballos vayan con un buen herraje y no con herraduras hechizas ¿a qué nos referimos con herraduras hechizas? hay herraduras que se hacen de forma artesanal con el hierrito hierro con el que se construyen las casas lo aplas también le hacen la forma de herradura le hacen los huecos y le meten los clavitos generalmente ese tipo de herradura artesanal no funciona para traerlos aquí al Ipico Managua porque el suelo es demasiado duro el hierro se desgasta por el peso del caballo digamos, Carlita que creo que va a andar en un percherón de 500 700 kilos entonces ese hierrito con un paso se desgasta inmediatamente y después el caballo va a andar resbalando y puede ser tan peligroso que se pueden fracturar todas las patas del caballo entonces no hay que escatimar gasto al momento que nosotros vamos a exhibir un caballo y también otra cosa es el recorte de los cascos o sea, cuando se pone la herradura se pone una herradura viene por talla por si no lo sabía también viene por talla viene por número como nosotros que tenemos talla de zapato igual igual entonces la herradura viene por número entonces hay que poner la correcta de acuerdo al casco y hay que hacer un buen recorte del casco el casco por así decirlo está compuesto vamos a hablar de un negocio muy sencillo por la parte externa que es como nuestra uña después de una parte que es la parte esponjosa que es como un cartílogo donde al caballo no le duele absolutamente nada después viene por así decirlo la carnita donde ahí están los nervios y lo demás cuando se hace un mal herraje o un mal recorte de la uña la parte más externa cuando el caballo va andando va dando el paso entonces eso va lastimando va lastimando al punto que se puede partir y si en el momento de la herradura ahí está apareciendo en pantalla ahorita miren usted pone un clavito no en la zona esponjosa donde se agarra miren que ahí más o menos se ven esos puntitos brillantes que se ven son los clavitos que se ponen en herradura si usted lo mete un poquito más es como que te metan una espinita o algo como un uñero también como un uñero así te anda molestando muchísimo y se puede infestar y se puede fracturar también y si eso sucede hasta ahí y lo voy a decir así claro hasta ahí llegó la vida del caballo ya se puede morir por eso hacemos cirugía ortopédica en caballo la recuperación es larguísima de uno hasta dos años y la cirugía también me imagino la cirugía la otra vez nos tardamos esperando un caballo empezamos a las seis de la tarde y terminamos a las dos de la mañana es algo bastante complicado caro hablando económicamente es muy caro así que lo mejor es la prevención y sobre todo y esto voy a hacer un llamado muy especial a las personas que van a montar se ven espectaculares montando por favor no monten no vayan tomadas o sea vayan con disfruten que disfruten del desfile cuando la persona va montando usted va es como ir el caballo en su vehículo y usted va dirigiendo y conforme a los comandos que el caballo esté entrenado usted lo va haciendo una persona tomada pierde como los sentidos y empieza a sofocar al pobre animal y ya han habido accidentes ya han habido personas que se caen del caballo el caballo se fractura o que lastima a otros caballos se acercan demasiado el caballo pateó lastimó al otro caballo sin ningún sentido o sea por favor en esa parte quiero que seamos responsables todos llegamos a disfrutar a mi me encanta ir a los hípicos disfrutar ver ver a las personas montando ver como el caballo le invirtieron mucho tiempo y dinero en entrenarlo ver la espectacularidad de razas que tenemos en nuestro país de caballo cuarto de mía percherone tenemos pura sangre hay caballos árabes tenemos aquí en nuestro país o sea es un espectáculo realmente pero tenemos que ser responsables en esa parte tenemos que ser responsables y saber disfrutarlos también algo interesante que estaba diciendo de que el vendaje no solamente por estética no 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 lo hemos visto por muchos lados y es como ah se ve muy bonito se ve muy bonito coordina con lo que anda puesto el caballo realmente o sea lo que se ha tratado de hacer con el tema del vendaje el vendaje realmente es un tema de salud un tema de prevención de las articulaciones porque el caballo va sufriendo el recorrido del lípico en Managua es uno de los más largos o sea es muchísimo no es que el caballo no aguante si el caballo se aguanta pero en el trajín que van bajo el estrés que ve el caballo el caballo va estresado porque por el ruido de la gente si no está acostumbrado hay veces la gente se mete y quiere tocar al caballo porque son lindos entonces ese estrés entonces hace de que cualquier movimiento en falso entonces el caballo si le inflama la articulación por eso tiene que ir bien vendadito y lo que hacen ahora para que sea bonito es combinan la venda con el traje y con la trencita que le pueden hacer en la cola o con la trencita que le hacen pues ahí arriba entonces tratan de disimular porque realmente es un tema de cuidado o sea todos los caballos deberían ir vendados yo he visto algunos que no llevan vendaje así pero bueno yo lo considero como algo más que todo estético pero en realidad tiene todo el sentido yo quería consultarle algo acerca de la alimentación porque muchos amigos y pistas también nos sintonicen la alimentación la alimentación hay que dejarle de comer al caballo antes del viaje un viaje tan largo por ejemplo desde chontales venir en camión bajar los caballos mira que buena pregunta esta porque los caballos se deberían de trasladar un día antes no el propio día no el propio día se deberían de trasladar uno el estrés del viaje a pesar que vengan algunos con aire acondicionado vienen bien bien acondicionados durante su viaje el estrés que le provoca el viaje es muchísimo y si ese mismo día decir vamos a montar bajalo bajalo que lo vamos a montar o sea probablemente el caballo se va a comportar de una manera diferente a los entrenamientos que tuviste lo ideal es que vengan un día antes dejen descansar al caballo le pongan su comidita su agua lo dejen ahí en su corral lo dejen ahí en su cuadra tranquilo y al día siguiente pues ya se ir con el caballo relajado le dan un precalentamiento o sea esto es como cuando uno va a hacer ejercicio no es que agarro el caballo no lo precaliento lo calentas y ahí ahora si vamos vamos a hacer lo que hemos venido entrenando durante tanto tiempo por favor no se les ocurra no se les ocurra hay gente que durante que durante la épica como que se van sumando como que se van sumando al recorrido y lo hace gente que tal vez se le ocurrió oh si mañana es la épica y dice agárrate el caballo que vamos a montar y se van sumando así eso realmente va a causar problemas en el caballo o inclusive en toda la épica porque el caballo debe estar entrenado para eso debe estar entrenado para estar lidiando con la gente otros caballos con el ruido y todo el recorrido lento que va haciendo el caballo durante el transcurso es un proceso largo es de años exactamente desde que por ejemplo nace un caballo se espera entre años entre años y medio se empieza a montar el caballo un año más o menos para poder montarlo y presentarlo en el día que se va y normalmente digamos la épica es grande como la que tenemos en la capital el caballo debe haberse presentado ya en épica un poquito más pequeña para ver cómo se va comportando como el jinete para que se vaya relacionando para que se vaya exactamente porque el ruido la gente la cantidad de caballos es mucho más grande exactamente entonces son caballos que ya tuvieron que haber pasado por épica más pequeña por recorridos más cortos y que el entrenamiento pues lleva mucho mucho tiempo así que cuál es el llamado ahorita ahorita y otro tema es el tema del higiene mire es normal es normal que cuando el caballo va en su recorrido se pueda hacer pipí y popó exacto es completamente normal que cuál es el llamado que hago yo a los dueños de caballo antes de traerlo la épica para acá que su mascota que su mascota que su caballo venga desparasitado venga desparasitado porque va a tener contacto con muchos caballos más y que venga vacunado contra qué se vacuna contra encefalitis venezolana entonces hay y contra también influenza equina contra eso entonces tiene que venir vacunado porque usted no sabe si el cuadro que va a llevar a la paz está vacunado o no entonces yo debo de proteger a mi animal entonces lo desparasito y lo vacuno antes de que se venga la épica muchísimas gracias Noel Martínez estaba con nosotros estábamos hablando acerca del cuido de los caballos en cuanto a las presentaciones épicas y no solamente en eso sino en el ámbito laboral también sí claro es muy importante tus números de contactos por favor nos pueden visitar en el centro médico veterinario estamos ubicados en altamira donde fue la vicky 30 barras hacia arriba o nos pueden llamar al 22 27 25 76 o a través de las redes sociales de r noel martín a través de facebook instagram twitter youtube y a través de tiktok bueno nos vemos más tarde entonces nosotros continuamos con mucho más acá en tu revista primera hora